Cariño, no molestes a tu padre. Aquí hay mil dólares. Es una fortuna. ¡No puedes llevarte al tinca! ¡Es celestial! ¡Eso es un cuento calmuco! ¡Vamos, subirlo al camión! Viene hacia aquí. Es la madre del camello. Viene en instintos. Como nos alcance, seguro que nos mata. Se ha vuelto loca. ¡Mara! ¡Mara! ¿A dónde va? ¡Mara! ¡Mara! Dios, puedes oírme. Mamá está teniendo un bebé y los otros aún son pequeños. Es muy importante que llueva. Mara fue a por al tinca. Y para sobrevivir necesitamos un camello. La tierra emana poder. Lo noté durante el otoño. Aquí también recuperan fuerzas. Si el camello se ha ido, tal era el destino. Ahora eres todo, sinceridad. Ya te acordarás cuando vuelva. ¿Ves? Si Talismán es tu amigo, no puedes perder. Traigo suerte. Eres muy afortunado al haberte cruzado conmigo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah!